No hay nada mejor que un baño caliente después de una actividad física. Todo lo contrario de lo que pensamos, pero lo único que queremos es una ducha refrescante. Al contrario, después de una actividad física para relajar la tensión muscular, es bueno meterse en un baño de inmersión con agua bien calentita. Inclusive la Universidad de Australia agrega que al final 10 minutos de agua bien fría es lo mejor que nos puede pasar. Y nada más en la próxima.